¿Qué es la sociedad civil? ...para que planteen sus necesidades. ...de lo laboral, cuando a la ley, a la seguridad... ...ni entra ni nadie supervisa. Tenemos las... ...más importantes, hay muchísimos programas... ...porque nunca se vio, desde que yo tengo uso de razón y años de militancia, de que tengamos la oportunidad nosotros como vecinos, como militantes, de armar anteproyectos que sean beneficiosos tanto para la salud como para la educación de la población. ...porque esta oportunidad que tenemos nosotros, fundamentalmente los que somos mayores, y la que van a tener los jóvenes ahora, de salir a hablar y decir cosas que jamás le dieron espacio para decirlo, para pensar o para opinar, tan siquiera. Entonces hoy tenemos un desafío muy grande nosotros, a través del compañero Gabriel Mariotto, de hacer y decir lo que pensamos fundamentalmente con el tema, vuelvo a reiterar, el tema de la educación y el tema de la salud de los vecinos de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Para mí el plenario de políticas públicas que va a organizar nuestro conductor Gabriel Mariotto, representa la democracia con todas las letras, porque es la manera de que el pueblo se exprese y diga todo lo que siente, sus necesidades, sus proyectos, y aparte yo tengo una frase, no te quedes mirando la tele, tomando mate y quejándote, sino que anda al plenario y decir lo que te pasa y vos solucionalo, involucrate. ¡Gracias!